Hola, buenas, soy Nina, vengo de España, de Madrid, y nada, esta es mi segunda experiencia. En enero vinimos a hacer trasplante y ahora pues un poquito de liposucción y abdominoplastia. Así que nada, el trato ha sido fantástico y bueno, estamos súper genial, lo recomiendo. Gracias por ver el video.